El día de hoy, nuestra universidad se siente orgullosa al entregar a la sociedad, al entregar a los padres de familia, 120 nuevos profesionales. Y eso implica que nuestra universidad está cumpliendo su meta, está cumpliendo su función, que es contribuir a nuestra sociedad con excelentes profesionales. Como universidad, nos sentimos orgullosos. Representan la labor cumplida. Hemos formado un buen grupo de profesionales en distintos ámbitos. Ahora les toca a ustedes poner el nombre de nuestra universidad en alto. ¡Gracias! 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 No se equivocaron. Somos hippies, soñadores, artistas, activistas, escritores, todólogos. El segundo salto al vacío está relacionado con los afectos. Colegas, graduados, nos enfrentamos a una realidad convulsionada. Defender, luchar aquello que nos apasiona, debe ser compromiso de vida porque es nuestra vida. Amen. Amen. Amen lo que hacen, en lo que trabajan, a sus amigos, a su pareja, a sus hijos. Amen sus fracasos porque de ellos también aprendemos. Salté por tercera vez al vacío cuando entendí que mi condición de mujer no me ata, no me reprime para ser lo que amo o luchar por lo que pienso y deseo. Luego, Andrea Salomé dijo una vez, no puedo vivir conforme a ejemplo, ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida. Eso es lo que voy a hacer, pase lo que pase. Por eso, graduados y graduadas, seamos rebeldes, deslegitimemos los estereotipos, neguémonos a ser cómplices de la violencia, de las cadenas morales y las taras sociales que nos limitan a ser felices. Recuerden, ya éramos alguien antes del título. Esto es un reconocimiento académico, asegurémonos que esta experiencia también nos ayude a ser personas honestas y profesionales éticos. Así que, atrévanse también a dar un salto al vacío. Felicitaciones graduados y graduadas. Gracias.